...que de pronto da a un municipio como Apacio del Alto, que conocemos perfectamente, está inmerso en un problema muy profundo de robo de hidrocarburo, pero también de disputa entre grupos del crimen organizado. Sale el secretario del ayuntamiento a comentar que 19 agentes son los que atienden este municipio, para la cabecera municipal y la zona rural. Una cifra que realmente deja mucho que desear, llama demasiado al análisis, pero también otros municipios en los que de pronto ya hay un rechazo, una contención hacia el mando único, pero son municipios que tienen también esquemas de violencia, esquemas de delincuencia también bastante graves. El caso de Celaya, Elvira Paniagua ha rechazado el mando único como medida para poder atender lo que ocurre en Celaya. En Acámbaro, un municipio que no tiene mando único, pero que está presentando esquemas de violencia también importantes, también hay un rechazo. Y el caso de Salamanca, yo creo que es el más sonado, hay una determinación de Beatriz Hernández de abandonar el esquema. Dinos, ¿qué es lo que tú has observado sobre esta estrategia estatal, que fue una de las medidas de Miguel Márquez para tratar de contener los índices en su momento? Bueno, en primer lugar, lo que se llama mando único, que no es otra cosa, sino que el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Ciudad Pública asume la responsabilidad de dar ese servicio de protección a la ciudadanía, esa seguridad ciudadana, tiene una situación, es una solución estrictamente temporal, para acotar a la circunscripción de un territorio municipal, siempre y cuando a la par se estén generando las condiciones para que ese municipio que de manera temporal excepcional cede el mando al Estado, tenga las condiciones para prepararse, para capacitarse, para reasumir nuevamente él la responsabilidad de darle seguridad a la población. Y aquí lo primero que hay que señalar es que ni el gobierno del Estado ha tenido un esquema donde se vaya asegurando que los municipios que temporalmente están bajo el mando único, en algún momento dado van a recuperar la conducción de sus policías recuperando el mando, no hay ese esquema donde se obliga en un periodo determinado a que ese municipio pueda reasumir la conducción y la responsabilidad de la seguridad. Y por lo mismo, si además de que no hay ese esquema de compromisos verificables públicos revisables para ver cuándo cada municipio vuelve a tomar la responsabilidad, tampoco hay una estrategia estatal a cargo de la Secretaría para asegurarle a todo el Estado en lo general, en lo que es el ámbito de competencia del Estado, que van a tener la contención de los delitos que son responsabilidad del fuero común, responsabilidad del Estado, y al mismo tiempo tener los planes municipales, los mapas de riesgos, municipio por municipio, en aquellas localidades donde ellos han asumido el mando. No conocemos ningún, yo no sé de ningún plan de seguridad que en esos municipios donde hay mando único se haya elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para decir, con este plan de seguridad voy a responder subsidiariamente, temporalmente, de lo que no está pudiendo hacer este municipio. Entonces, ni hay estrategia municipal donde hay mando único, ni hay estrategia estatal donde el gobierno del Estado tiene ese tramo de control bajo su responsabilidad, y las consecuencias pues están a la vista, la inseguridad por todo el Estado. Yo veo muy pertinente la decisión de la alcaldesa Beatriz Hernández de Salamanca de pedir que se retire el mando único para que recupere el municipio sus tareas, sus responsabilidades de seguridad. De hecho, he tenido oportunidad de platicar con el nuevo secretario de seguridad del municipio de Salamanca, Amadeo Valladares, hemos intercambiado algunos puntos de vista, y creo que esa es la dirección correcta. Lo que debemos ver como esquema de solución aquí y en China es que es desde lo local, es desde el ámbito municipal, donde debe empezar la solución de la inseguridad. Y ahí es donde esperábamos que en el gobierno de Diego Sinue se supiese construir un esquema donde municipio por municipio se les exija a los alcaldes, primero contar con los cuerpos policiales que cada municipio necesita, que se le diga a cada municipio en función de población, en función de extensión territorial, en función de índices de delincuencias y de violencias, a ver, municipio, tú necesitas tantos policías para el medio urbano, tantos policías para el medio rural, en qué esquema, con qué proyecto piensas reclutar, capacitar, especializar, equipar a tus policías, y yo he estado subsidiariamente, complementariamente, te daré los recursos para que estés en condiciones, municipio por municipio, de dar la seguridad que se requiere en cada municipio. Pero si es que veo bien, pues, el esquema de Beatriz, creo que trae la selección que hizo del secretario de seguridad municipal en el señor Valladares, es una buena decisión, un hombre que ya fue responsable de la seguridad en la ciudad de Querétaro, pero el tema es mucho más complejo, tiene que haber una buena coordinación con los mandos estatales, incluso con las fuerzas federales, porque ese es otro problema, no hay comunicación, no hay confianza de las fuerzas federales con las fuerzas estatales y de las fuerzas estatales con las fuerzas municipales, entonces, pues, ahí está, ahí está el problema, pero bueno, refiriéndome a tu consulta, veo adecuado lo que está haciendo la alcaldesa Beatriz Hernández en Salamanca. Ahora, el caso de Salamanca es muy concreto, Juan Miguel, ¿cómo ves el tema en municipios donde realmente se entregó, se entregó todo el cuerpo policial, se entregaron incluso a los recursos? Digo porque esto fue el esquema con el que se implementó los municipios en su momento, hace año y medio, hace poco más de un año, perdón, cuando el gobierno, a través de Álvaro Cabeza de Vaca y el secretario de Gobierno, ofrecen este esquema a municipios como Apasuel Alto, Apasuel Grande, el propio Jerecuaro, realmente era entregar y depurar, el municipio tenía que depurar su corporación y luego entregársela a las fuerzas de seguridad pública para que éste ya las comandara. De tal suerte que tenemos un municipio como Apasuel Alto, te lo digo en lo concreto porque ese es el municipio que evidentemente causó crisis la semana pasada con el asesinato del director de tránsito, que realmente no tiene cómo armarla, no tiene ni recursos, ni gente para poder reestructurar y hacer este movimiento que en Salamanca, evidentemente los presupuestos no se comparan. ¿Cómo ves el resto de estos municipios? El caso de Jerecuaro, Coroneo, Apasuel Alto, ¿Hay viabilidad para que tomen este viraje que yo coincido contigo, creo que fue desde un inicio lo que se debe haber implementado de manera temporal y de manera muy clara cuáles eran las temporalidades? ¿Cómo ves en esos municipios donde los recursos no son tan asequibles como los de Salamanca? Bueno, pues es lo mismo que te acabo de decir. Ahí tiene que funcionar el apoyo, la responsabilidad subsidiaria, complementaria del siguiente nivel de gobierno que es el estatal. Pero vuelvo a repetir, lo que se requiere es que con acuerdos municipio por municipio, con cada uno de sus ayuntamientos e involucrando, por supuesto, a la sociedad civil de esos municipios, se haga una ruta crítica muy puntual. ¿Quién tiene, a lo mejor no recursos económicos, pero sí tiene recursos humanos? ¿Quién tiene instalaciones para una academia? ¿Quién no las tiene? ¿Quién tiene tecnologías? ¿Quién no las tiene? Bueno, pues se tiene que hacer un mapeo, un diagnóstico municipio por municipio, ver incluyendo qué capacidades económicas y humanas, repito, tiene cada quien y hacer un traje a la medida de cada municipio para que se le diga, bueno, pues en tanto tiempo tú vas a comprometerte a tener tu policía mientras la tienes y mientras tienes tu plan de seguridad municipal, yo te voy a brindar subsidiariamente, temporalmente, el servicio de seguridad pública a tu municipio y aquí habrá que ver hasta también hasta dónde alcanza la cobija estatal, hasta dónde tiene elementos suficientes. Creo que ahorita no hay elementos estatalmente hablando para cubrir a todos los municipios que lo requieren y entonces aquí ocupamos también conocer cuál es el proyecto cualitativo y cuantitativamente de desarrollo que tiene la Secretaría Pública del Estado para tener la policía que necesitamos estatalmente para responder por lo que es tramo de control del Estado más el tramo de responsabilidad que quiera asumir temporalmente para apoyar a los municipios. Correcto. Ahora te preguntaría por lo que están haciendo en León y en Irapuato. En Irapuato, Ricardo Ortiz trataba de implementar todavía, digo, la verdad no sé si tú entiendes un poco mejor qué es lo que va y cómo lo va a implementar, te agradecería, pero aquí el asunto es que él comenzó haciendo una gestión con Bernardo León, es comisionado de Morelia para implementar la policía cívica. Sin embargo, Bernardo León está en este momento ya en León prácticamente iniciando ya trabajos con el gobierno de Héctor López Antillana. Te preguntaría, amigo, en ambas partes cómo ves el caso de Irapuato en lo concreto con estas medidas, pero segundo también el proyecto como tal de la policía cívica que Bernardo León propuso en Morelia, estableció, instrumentó, aparentemente hubo resultados positivos y ahora se trata de trasladar a León e Irapuato. Finalmente son condiciones de inseguridad que deben de ser atacadas y parece que están buscando esquemas que de alguna manera rompan esta inercia negativa. Bueno, yo no sé qué se está haciendo en Irapuato, no conozco más que enunciados muy generales, muy abstractos, así que no sé, todavía no sabemos en Irapuato qué se vaya a hacer. por lo que toca a Bernardo León, bueno, pues yo lo conozco hace muchos años, he platicado con él recientemente, ahí en León, recientemente hablo de un mes y medio, sé que es solo una parte, solo un eslabón, solo un componente de la solución para los municipios el generar esta policía cívica que pueda ser colaboradora Bueno, y tuvimos ahí un problema con la línea telefónica, ¿Juan Miguel? Parece que se cortó la llamada de Juan Miguel cuando estaba exponiendo el tema de Bernardo León, la policía cívica, hablaba de que era una parte del engranaje, vamos a ver si lo recuperamos, importante lo que está mencionando, yo recapitularía lo que dijo sobre el mando único, es una parte importante, la instrumentación del mando único evidentemente no se hizo de esa manera, así debió ser, según nos comenta Juan Miguel, establecer temporalidades en aras de que los municipios se fortalecieran mientras el Estado se hacía cargo de la seguridad, esa es una instrumentación lógica, pero que no se hizo de esta manera, Albert Cabeza de Vaca y entonces Gustavo Rodríguez Junquera cuando hicieron este recorrido por los municipios de la zona de la Javajío, sobre todo lo que tiene la colindancia con Querétaro y Michoacán, expusieron y instrumentaron en un mando único que no estableció estas temporalidades y esto ha provocado que finalmente se haya hecho crisis. Tenemos a Juan Miguel de regreso, Juan Miguel, nos estabas exponiendo el caso de León y Bernardo León como el instrumentador de esta policía cívica que decías es parte nada más de un segmento digamos de la solución del problema. Sí, es un componente más hacer de la policía municipal, policía cívica un auxiliar directo delegando al Ministerio Público algunas funciones de investigación sobre todo cuando en flagrancia se pueden identificar por esta policía cívica algunos, la comisión de algunos delitos porque pues vista la insuficiencia de agentes del Ministerio Público y de policía ministerial para investigar los delitos en Guanajuato ya hemos dado el dato y lo ha dado el mismo gobernador Diego Sinoé si en promedio cada agente del Ministerio Público tiene 250 carpetas de investigación abriendo al año pues cuántos de esos delitos y de esas carpetas tienen luego varios delitos denunciados de veras cuántos vamos a pensar que pueda investigar un agente del Ministerio Público si abre 250 carpetas al año pues entonces pues también tenemos otra deficiencia o otra insuficiencia de recursos humanos ya en este caso para investigar los delitos y eso es lo que puede hacer Bernardo León tener una policía que auxilia que complementa que apoya relevantemente en una buena coordinación al Ministerio Público pero eso es solo una parte más de algo que es mucho más complejo correcto finalmente Juan Miguel para cerrar lo que estamos viendo en general es un esquema distinto como los municipios están buscando ya sus propias soluciones en general los que están y no están en el mando único es una visión que tenemos de manera general en zona franca que queremos ver si tú compartes de pronto ya empiezan a buscar esquemas distintos y es muy es diferente a la visión de hace tres años cuando Álvaro Cabeza de Vaca finalmente era de alguna manera el que coordinaba generalmente las acciones con los directores o secretarios de seguridad y en dado caso pues empezó a implementar el mando único en diversos municipios ya son varios en Guanajuato que tienen este esquema no ves tú ya que los municipios independientemente del partido al que pertenezcan de pronto ya no están digamos tan conformes con la participación del estado a ver la responsabilidad de la seguridad al primero de gobierno pues es al ayuntamiento y cada municipio cada ayuntamiento tiene que tener su propio esquema de solución no tiene por qué estandarizarse en todos los municipios la misma solución porque las problemáticas tienen elementos comunes pero también tienen elementos muy diferenciados municipio por municipio así es que no nos extrañe que y así debe ser que cada alcalde con su ayuntamiento y su responsable de seguridad tenga la iniciativa la creatividad sin entrar a improvisaciones ni a querer descubrir el hilo negro para resolver sus problemas de seguridad y sólo en la medida de complementariedad del estado pues entrará entrará el estado pero también respondiendo a un esquema donde cada municipio tiene su propia problemática no nos extrañe no veamos mal que cada municipio quiera tener sus propias soluciones porque así debe de ser de acuerdo de acuerdo Juan Miguel te agradezco muchísimo esta llamada telefónica Buenas tardes a todos Buenas tardes Juan Miguel Alcántara Soria analista político y experto en seguridad pública con estos comentarios muy valiosos sobre lo que ocurre en el estado sobre la implementación como debió hacerse del mando único y esta labor que debe de tener el estado para provocar que los municipios tengan sus propios esquemas de seguridad esa es una parte fundamental que en un arranque en un inicio pues no se tomó de esa manera son tiempos son estructuras que son subsidiarias en un momento dado pero que el municipio debe de tomar como propias por obligación legal y política incluso bueno pues es parte de lo que nos comenta Juan Miguel Alcántara Soria valiosa su aportación como siempre en estos hechos que están ocurriendo en el gobierno de Guanajuato y en los municipios del estado vamos a mensajes regresamos vamos a ver vamos a ver